...a Martín Vizcarra y a Keiko Fujimori de participar en un supuesto complot que provocó su renuncia antes que el Congreso debata su vacancia. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo. En cuanto al señor Vizcarra, yo no tengo nada personal contra él, pero todos saben que él participó en un complot para sacarme, en el cual trabajó con la señora Fujimori, y esto es información pública, usando como plataforma de que él estaba fuera del país, alejado en Canadá, que es una embajada donde yo lo mandé a su pedido. O sea, no es que él aterrizó así de casualidad. Varias semanas antes de mi renuncia, yo lo confronté, le dije, yo sé que tú te estás reuniendo con la jefa de la oposición, con la cual he tenido algunas conversaciones incluso contigo, y he tenido otras que propició el cardenal Cipriani, y yo sé que has estado anoche con ella en tal sitio, con el señor Klimper y otros. Y a mí, como presidente, te pido total lealtad. Si tú quieres sacarme del puesto, dilo en público. No estés circulando por hoteles o departamentos misteriosos. Y Meche Araos, mi otra vicepresidenta, y Martín y yo nos reunimos en un sitio donde hay las anconetas, estas bicicletas cerca de Ancún, y ahí se le veía muy agitado, y Meche me dijo, quizás con un instinto femenino, algo pasa aquí, pero yo del servicio de inteligencia ya sabía.